¿Querés venir a ver si sale Shiny para vos? No me lo vas a hacer, eh A ver, vamos, vamos Cha Está tocando, toqué acá ¡Salud Shiny! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO El día de hoy tenemos un video muy, muy especial No voy a espolear absolutamente nada Simplemente quiero agradecer a todas estas personitas que están apareciendo por acá Que bueno, gracias a ellas el canal está subiendo estrepitosamente Así que muchísimas, muchísimas gracias a ustedes Si se pueden suscribir al canal estaría espectacular Ya que el 80% aproximadamente de las personas que ven mis videos no se suscriben Sin nada más que agregar, los dejo con este videito que quedó espectacular Y además, lo mejor de todo, es más cortito Ok, ya estamos a martes, es hora destacada de Binacle Y acá hay un montonazo, así que vamos a Shiny chequearlos a todos y después los atraparé Vamos a chequear a este Nada, nada Nada No Ay, nada gente Voy a proceder a atraparlos a todos Este ya es el último binacle de acá Así que vamos a proceder a pasar al modo pecho Así gente, modo pecho Vamos a ver si la pulsera atrapó algo interesante Nada de momento ¿Cuántos caramelos tengo? Mil caramelo Ah, mi piña le voy a tirar a este Si me interesa, vamos a tirar, esta vez si voy a tirar la Mega Esta vez si me acordé, tiramos Mega Aerodactyl Está al level 3, vamos a dar unas vueltas por acá Por la plaza a ver si sale algo O quizás no sale nada Hoy debería ser un buen día para que salga Un Shiny, gente está haciendo un fresquete El día de hoy, cuatro Cuatro binnacles en fila, miren, miren, miren En filita están, están haciendo la fila Para saludar, che creo que esta plaza Es muy buena para jugar un CD Yo creo que un CD acá se puede jugar tranquilamente Si hay spawn, salen así Así nomás, sin sebo, imagínense Si en estos tres cebitos que hay acá Bueno, en estas tres poke paradas que hay acá Estas tres, cuatro, cinco poke paradas Le pondría sebo, el spawn sería hermoso La verdad, eh, antes no era así Antes no había tantos spawns Vamos a ir hasta el gimnasio para dejar una mini gordis Shiny Mini gordis Dejadita por ahí, le dejamos una front view Ahí estuqui Shiny Vario color Papá se lo digo en español Sale Shiny No, gente, no tengo lugar Voy a tirar los Axios chiquitos Que la verdad que no me interesan mucho Y para atrapar ahora binnacles Esto los iba a cambiar Pero bueno, no tengo lugar, gente Cuando no tengan lugar, tiren Pokémon de CD Ahí está, gente, 114 Axios Tiro para ya tener un poquito más de lugar Y chequear este Shiny No, este sale Shiny Ahí Este sale Shiny Este sale Shiny, miren Casi Shiny Turbid Shiny No, no Este sale, gente Este sí No, no Shiny, este sí Y bueno, gente Así finalizamos lo que viene siendo la hora destacada de binnacle Lamentablemente no salió el Shiny Pero sí salió uno bueno, creo Para Pepe De hecho salieron dos Más o menos Vamos a ver este Este es un 4, 3, 12, 14 Podría ser bueno para 2,500 Y este es un 0, 14, 11 Potencialmente bueno Bueno, últimas dos chances de sacar a hacer Shiny Tenemos dos acá Vamos a hacerlos Y a ver si sale Shiny Porque es la última chance que tengo en la merienda legendaria Después hasta que venga de nuevo Anda a saber cuándo viene Ahí estamos, ahí cayó Shiny No Vamos a ver si es Shiny A ver, este sí, 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 sí No, ya está Sí Hijo de tu madre A ver Miren, gente Me lo siguen refregando la cara a todos los Shiny Y yo no lo tengo Yo no lo tengo Es Kábala Venir a acompañarnos a los muchachos A hacer un video Ya, ahí quedó, muchachos Ahí quedó listo No me quedé sin Aself Shiny Porque no pienso hacer más Bien, vamos a dejar doble gordis por acá Que tenemos espacio en estos dos gimnasios Vamos a dejar la Shiny Y vamos a proceder a dejar la otra gordis Acá en este gimnasio también Triple gordis Porque acá también tengo Tengo lugar en este gimnasio Así que hoy es el día de dejar gordis en los gimnasios Porque se ve que pasó este tipo El Mago Man Y se vació todos los gimnasios Por mí bien Porque es rojo A mí me ayuda Así que vamos a dejar esta gordis para allá Y voy a ir a dejar también En el gimnasio Que está un poquito más para allá Antes atrapar a este ludicolo Que apareció acá Otro más esta semana La verdad que aparecieron muchísimos ludicolos Estoy bastante contento con eso A ver si queda A ver si queda A ver si queda Uno Doquete Y triplete Ahí quedó Y voy a dejar la gordis En este lugarcito Un huevito gente de 5 A ver que sale Mari Aili Bueno A nylon es algo Bien muchachos Acabo de empezar el evento de solsticio No sé qué No me acuerdo cómo se llama Ahora en este proceso Instante Pero acabo de empezar el evento Y ya tenemos a Nihilego Que puede salir Shiny Así que vamos a hacer el primero Estamos con Camelín Acá afuera de cámara Está Camelín Y vamos a invitar a gente Para que se sume A esta hermosa calidad Re Y listo Nihilego derrotadito 2.790 Ah potenciado encima Tuvimos amistad con el Raymond Dos lucas de polvos 3XL 10K de experiencia Lidero de amistad A ver el resumen Vámoslo dos a la vez A ver Lego gente Un, dos, tres No ¿Salió? No veo No A ver cuánto es el Nihilego 15 10 14 Y bueno Acá tenemos también La misión de Cielo Estrellado Que nos va a dar Un Cosmoc más Aparte del que ya nos dieron En la temporada de No me acuerdo Como se llama la temporada esa Que salía Cosmoc Pero tenemos este Cielo Estrellado Exploró dos kilómetros Capturó a un Pokémon tipo psíquico Y una misión Que le hizo la pulsera Sinceramente Y tengo para reclamar A ver que sale de la caja Se manda también Sale un No, iba Podría haber salido algo mejor Pero bueno Así que en este video Vamos a completar esta misión Y vamos a atrapar A nuestro tercer Cosmoc Que me gané Un Cosmoc Un sorteo Que hizo Ivypedia Me lo gané uno Así que tengo dos Pero bueno Vamos a tener un tercero A ver si en una de esas Sale bueno Y lo podemos también subir Bien gente Tengo la misión completada Cielo Estrellado La parte uno Me van a dar tres recompensas De tres Pokémon A ver que son Un Solosis Ok El segundo Pokémon Es un Abra Nada sorprendente por acá El tercer Pokémon Es un Gotita Tampoco nada sorprendente por acá Vamos a atrapar este Y vamos a ver Que nos pide La segunda parte De esta misióncita No van a cinco Frambus Sí, pará Mirón Siete Siete No siete mil Siete Pueblos Estelares Así Voy a maxear cinco Pokémon Con eso Un Woffet Y ya tenemos la segunda parte Willow Callate Y ahora vamos a elegir acá Elige un camino Me dice Ayudar a investigar a los Pokémon De día O ayudar a investigar A los Pokémon De noche Y es de noche Gente Vamos a elegir De noche Confirmar Y ahora nos va a pedir Capturar Veinte Pokémon Del tipo fantasma O siniestro Conseguir instantánea De veinte Pokémon Unos Pokémon salvajes diferentes Usar treinta vallas Para ayudarte a capturar Pokémon Bastante simple La recompensa Y ya aprovechando De esta situación También que estamos Capriendo por acá Un Camelín Ya tengo el desafío De colección solsticio En el horizonte De día Ya lo tenemos completado Creo que acá nos dan Un Fomantis Que Fomantis Está apareciendo Shiny A partir de este día Y bueno Lamentablemente No salió el Shiny Que es un Shiny Precioso Muy lindo de tener Y a ver si hay lugar Acá en este gimnasio Tiene que haber Tiene que haber Si mirá Hay gimnasio Vamos a dejar ¿Qué vamos a dejar gente? ¿Qué vamos a dejar? Una Gordis Sí Dejamos la Gordis Dejamos la vallita Uy justo un huevo Mirá Un huevo Un huevo Un huevo Un huevito Un McV No Shiny Podría haber salido Shiny Podría Gente vamos en búsqueda De los Fomantis Y Cotone también Podría salir Shiny Sería muy lindo El Shiny del Cotone Tiene inciso diario Para ver si sale El ave de Galar De momento No salió nada Solo si por ahí Que la pulsera Haga lo que tenga que hacer Ya estamos más o menos Al rango De que tenga que salir Fomantis Zorro No lo es A ver Fomantis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fomantis ¿Dónde estás? Acá tiene que ser Acá está Acá está No, no es Petitlil No, este no es ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Shiny Ay no Fomantis acá A ver si sale Shiny No Vemos otro Fomantis Por acá A ver por dónde anda Por dónde anda Estamos cerquita Estamos cerquita Acá está Acá está Sí Ay casi Fomantis En el mismo lugar Y es Shiny No Tenemos otro Fomantis Por acá Que debería aparecer En cualquier momento No salió Bueno muchachos No hubo suerte Con el Fomantis Así que mañana Es el otro día Y mañana seguiremos jugando Que ya es muy tarde Por la noche El día de hoy Poca batería En ambos celulares Y tengo que ir a cocinar Así que Mañana veremos Si sale el Fomantis Shiny O no Vamos a ver Buenos días muchachos Vamos a seguir Haciendo Fomantis Por ahí Tenemos un Articuno Por allá atrás Pero creo que no lo vamos A poder hacer Porque no tenemos gente Somos cuatro Y no sé si cae con cuatro Queda muy poco tiempo Es muy arriesgado Hacer Articuno Porque hay probabilidades Que no lo hagamos Pero bueno De momento Estamos Contando Fomantis Por acá Haciendo unas vueltas Vamos a ver Si podemos El día de hoy Al menos sacar Ese Shiny Que es hermoso Acá tenemos otro Fomantis A ver si sale el Shiny Nada Olé 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 Miren 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 Estos Gente Miren Miren Esto Miren Esto Si señor Salió el Kriketoon Que no lo tenía Este Shiny Estaba buscando el Fomantis Pero bueno Apareció de la nada Un Kriketoon Espectacular Shiny De esta semana Muy bien A ver si es bueno Malísimo Pero ya se va A favoritos 8bit me acaba de invitar A un raid De Nihilego Estaría muy bueno Que este Nihilego Saca Shiny Estaría muy muy lindo Muchas gracias 8bit por invitarme Al raid Vamos a ganarle Ahí ya cae Cayó 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 Terminamos 42 segundos Desafío No A ver gente Se abrió un huevo de 5 A ver que es lo que sale Un KBUTO Bien muchachos Salió a hacer este Articunito Oscuro A ver si Sale el Shiny Esta vez Ya tenemos el 100 Puede ser que salga El 100 Oscuro Puede ser que salga El 100 Oscuro Shiny Vamos a ver Vamos a ver que sale Somos 5 personas Para mi va a estar complicado Con 5 Pero bueno Yo creo que lo vamos a hacer Vamos eh Vamos, 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 vamos Sí, muchachos, sí cayó A ver qué es lo que sale A ver qué es lo que sale ¿Querés venir a ver si sale Yañi para vos? No me lo voy a hacer, eh A ver, vamos, vamos Cha ¿Está tocando? ¿Toqué acá? ¿Saleo Yañi? ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¿A mí? En ninguna de las dos En ninguna de las dos me salió No puede ser ¡No puede ser! Miren cómo me siguen sacando La Lujañi en la caja es increíble No puedo creer No puedo creer, felicidades Camelín, felicidades ¡Ay, ay, ay! ¿La volviste a hacer? No sé si se acuerdan En el año pasado Con esta señorita Fuimos a allá ¿Cómo se llama? El costo, allá en la costanera Fuimos a la reserva ecológica Había un articuno para hacer Le he olvidado ahí Fuimos, lo hicimos Y pum Registro Shiny Ahora venimos Va a ser un articuno oscuro Primero que hace Pum Registro Shiny Pará, Cami Pará Dejame algo Y me quedé sin espacio ¿En serio? Atraspa el articuno Se quedó sin espacio No puede ser No podés Ahí quedó en la secundaria Registrado en la secundaria Encima, por cierto No tenía articuno en la secundaria Ahí está Ahí quedó, gente Qué suerte que tenés, Cami Después de un hermoso articuno Vamos a hacer un igileo Da cuatro Tres Cuatro, cuatro, cuatro Somos cuatro Dos No, cuatro Si vos no contás ¿Cómo que no cuento? Pa, sí que cuento Sí que cuento Mi cuenta, te refloja Chata, el primer problema que tiró Me mató Me mató el legendario Shiny ese De un latigazo, boludo Patapapa Papeen a sus Pokémon, gente Papeenlos Papeenlos El polvo lo tienen que gastar No se tienen que guardar Unos par de años más me falta Pero igual juegas hace poco Está bien lo que tenés Juegas bastante, aparte Mirá que era un Shiny ahí, papá Primigeniado Jeje A mí todavía no me bajó el primero, boludo No, pero tiene Pokémon que pusiste Al Escadril Al Escadril Escadril se mamó Ah, tiene joya de luz Por eso no les baja los Pokémon Y... 2007, 43 A ver, a ver, a ver Sale, sale Nah Nah Camilín ¿Vos? ¿Sainé Camilín? ¿Sainé? Nah No No Ya se hagan así Le abrimos la puerta Bueno gente Seguimos en un auto Vine a buscar a mi hijita hermosa Que hoy es el Día del Padre Feliz día a todos los padres Que están viendo este video Y ya tengo las misiones acá De Cielo Estrellado Completadas Que las completamos El día de ayer con Cami Y después bueno No salimos más a jugar Así que no No las había grabado el día de ayer Pero bueno Hoy es otro día Nos dan un Inkey De recompensa Bastante bien Dentro de todo Nada del otro mundo Podría haber salido Shiny Pero no salió Y ahí atrapado Está capturadito el Inkey Y vamos a continuar Con esta misión A ver que nos pide Reclamamos la recompensa Y nos dan 15 Pokébolas 78 Polvos Estelares Un montón Una locura Y un Slowpoke de ganar Muy pequeño Bien, bien, bien Está bien Bueno, 15, 13, 15 Bastante, bastante bien A ver que nos pide ahora Para completar la misión Aparece el Rey este Y la única vez que hablamos Ha estado todo bien Genial Ha estado realizando Si estoy haciendo investigación Vos estuviste ahí con tu mundo Y tal, y tal, y tal Bien Y ahora nos pide hacer 5 lanzamientos excelentes Bastante fácil Capturar 30 especies diferentes De Pokémon Y completar tareas De investigación de campo Muy simple Sinceramente Y también descubrí esta semana Bueno, esta semana no Ayer, mejor dicho Que esta misión De capturar 10 Pokémon Nos dan a Fomantis Así que acá tengo 3 Para esperando hacer reclamadas A ver si sale Fomantis Shiny De hecho acá hay una Fomantis Que no es Shiny Vamos a Shiny y jackear Todos estos Este es Shiny No, este también lo quiero Este también lo quiero Este Tampoco Tampoco Shiny Tampoco Shiny Ahí está Charmander tampoco Shiny Así que voy a completar Estas misioncitas Bueno, ahí tengo Las 3 misiones reclamaditas Vamos a ver si alguno De estos 3 Fomantis Es Shiny A ver, el primero No es Shiny El segundo No Vamos con el tercero Y último No, no salió Gente, no salió Atrapé Unos 40 y algo De Fomantis Y ninguno de los 40 y algo Fueron Shiny Lamentablemente Bien gente, bueno ya tengo las misiones completadas De el estrellado La parte 3 Vamos a reclamar El cebito Subioso 789 de polvos Y un encuentro con Starmy Bastante bien Que son 1000 polvitos 1250 polvitos Una cosa así Ahí está Starmy atrapado Nos da un total de 1900 polvos Bastante mucho Vamos malísimo No importa No nos interesa Lo que nos dice Willow Nos pide ahora Hacer 5 incursiones Nos pide capturar 50 Pokémon Tipo psíquico Y conseguir polvo estelar Ay mamita Interrumpo este video Para agregar algo Que Leji del pasado Prácticamente No avisó Es que ahora A partir de este preciso momento Vamos a proceder A hacer las Races De Nihilego Para ver Primero en principal Si sale Shiny Y segundo Para completar las 5 incursiones Y así podemos completar Esta misión De una vez Por todas Así que vamos con Esas incursiones De Nihilego Para ver Si logramos conseguir El Shiny Esta vez Primer Nihilego Derrotado A ver si este Sale Shiny Shiny Nah Segundo Nihilego A ver si sale Shiny Nah Tercer Nihilego A ver si sale Shiny Cuarto Nihilego A ver si sale Shiny No puede ser No puede ser Quinto y último Nihilego De la merienda legendaria A ver si sale Shiny Nah Lamentablemente No salió Fua gente Vengo caminándose Una hora Al menos Una hora y pico Y me faltan solamente Tres psíquicos Para terminar Esta bendita misión De una vez Porque no pude Ni jugar Ni el lunes Ni el martes Fue feriado Acá en Argentina No pude salir a jugar El domingo Día del padre Entonces De una cosa y de otra No tuve tiempo De jugar Y quiero terminar La misión Ya el día de hoy Para sacarles el video A tiempo Como tiene que ser Así que Acá estoy fermeando A pleno Y por suerte A veces Fue Mante Shiny Nah No fue Shiny Pero bueno Por suerte Les hacen los ejercicios Gente Eso es lo bueno De Pokémon GO Si muchachos Este es el último Lunaton ya Que cansado Que estoy Esos 9 y media de la noche Estoy con 12% de batería Estoy en modo Newshark Aunque esté abajo Una luz No se ve muy bien Pero bueno Ahí está El último psíquico De la misióncita Reclamamos Reclamamos Un trocito de estrella Bien bien merecido El trocito de estrella Un Alakazam Tres atrapaditos Bien Completamos la misión Cielo estrellado Por fin Comenzamos Encuentro con el buen Cosmog Vamos a tenerle Piñita por supuestísimo No sé si es bueno o es malo Espero que salga bueno Porque quiero registrar A Lunala Gente Sí Me dio A ver Pebe piable Quizás Quizás No lo sé No lo sé Veremos Ya se va de estrellitas Así que bueno Gente Voy para casa Y en casa Hacemos el resumen Porque estoy bastante cansado En fin Gente Por fin En casita Ya Fue un día La verdad que Brutal Muy agotador Caminé un montón Para conseguir esos 50 psíquicos Y poder también hacer las redes Y todo eso O sea Se laburó Para el video Digamos Por así decirlo Así que Vamos a proceder Ahora Vamos a evolucionar A Cosmoven Que ya lo había evolucionado Cos para ahorrarnos un pasito Y vamos a evolucionarlo A Lunala Muchachos ¿Para qué? Para así Ustedes en los comentarios Me dicen un nombre Que quieren que tenga El Lunala Si quieren por nombre De seguidor O suscriptor O como quieran llamarlo Puede ser eso O pueden elegir Con lo que ustedes quieran Y ahí está Lunalita Registradete En la Pokedex Ahora está en ustedes Decidir el nombre De este Pokémon Antes de despedirme Quiero mandarle un saludito A mi buen Querido seguidor Ares Que es el fiel Fiel máximo Que llega hasta el final De los videos Así que muchísimas Muchísimas gracias Y si ustedes quieren saludito Solamente tienen que Pedirlo abajo En los comentarios Recuerden que Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En el próximo video Bye